Advertencia, las imágenes que van a ver a continuación pueden herir la sensibilidad de los espectadores. Ningún animal ha sido maltratado durante el rodaje del programa. Mi trabajo es hacer entender a las personas lo que un perro realmente necesita. Cuando tu perro está equilibrado, puedes disfrutar de un buen sexo. Rehabilito a las personas, me follo a los perros. Soy el encantador de perros. A León lo adaptamos hace más o menos un año aproximadamente. Es un perro que come, caga, no paga alquiler. Eres un puto perro, tío, pero es una muy buena persona, tío. Hace tres meses, pues, se volvió agresivo. No sé qué le pasó, que le mordió a un niño. Le mordió a un niño, le quitó un brazo y ese niño vive sin brazo. César Millán. Necesito tu ayuda, tío. Necesito tu ayuda. Perro blanco. Perro blanco que está a la casa. Perro muy, muy agresivo. Voy a estar durante una semana. ¿Pone? ¿Está mirando? ¿Está mirando? Así no puedo, así, así, me despreocupo, en serio. Yo, que todavía sigue mirando, ¿eh? El perro del chorro infinito. Ha terminado a mear, vamos, seguimos. Venga, corre, corre. Se escapa, se escapa, corre, corre. Leo. Los perros agresivos siempre tienden a distanciarse de las personas. Voy a intentar acercarme a él. La caca de un perro de casa. Caca de perro blanco. Un perro blanco. Ya está, ya está. ¡Eh! ¡Leo! ¡Uy! Si no hace caso al perro, hay que darle un toque. No intenten estas técnicas sin la supervisión de un profesional. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu móvil! Estoy ante un perro imposible Completamente difícil Un perro agresivo Un perro que tarda en hacer pis 3 horas Es una de las razas más difíciles con las que he estado Un perro agresivo Un perro blanco Un perro de casa Voy a intentar hacer todo lo posible Para que el perro Deje sus miedos Para que el perro no sea agresivo Y sea Uno más De la manada El perro blanco haciendo caca en hierba verde Es símbolo De territorio Español Perro español, perro agrazo, perro blanco Arriba España Nos enseña el culo El ano, el recto anal Para sentirnos intimidados Con nosotros con pecho arriba Vamos al perro El perro hace caca delante de nosotros Y nos mira Para sentirse a salvo Y protegido Porque es su momento más vulnerable Lo tengo todo controlado No intenten estas técnicas Sin la supervisión de un profesional Perro agresivo No quiere acercarse a nosotros Primer contacto Vamos a por el segundo Soy Super Millán Confía en tu perro en mí Si tu perro está en las últimas Si tu perro muerde Si tu perro es un perro Confía en mí Si quieres follarte a un perro Llámame Si quieres hacerle una paja a un perro Llámame Pero si también quieres que tu perro deje de morder Llámame Soy Super Millán Vamos a ver la actividad De los perros Contato el perro Bueno, estoy... Estoy terminando Lo tengo todo controlado Muchas gracias Si quieren... Si quieren que advieste a su perro Llámame En cuatro 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 Primer contacto Con perro Con un perro No ha hecho ni puto caso al perro El perro tiene que socializarse Y aquí En este programa En el de hoy Vamos a hacer que el perro Se socialice más Con el entorno Con los otros animales Tras el estrés acumulado Y ver al otro perro Decidí llevar a Leo A un parque de entrenamiento Para así ver su función locomotora Y su estado mental ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No intenten estas técnicas Sin la supervisión De un profesional Nunca hay que perder los papeles Nunca hay que perder los papeles Siempre, mostrar quien es el líder de la manada El se piensa que yo no se quien esta ahí Vamos al hospital Segundo contacto con otro perro Vamos a ver como se comporta el leopatitado Mostrar quien es el líder de la manada Raza blanca Dos perros blancos Perros de casa Esta protegiendo su balon Su tesoro El otro No se que hace No intenten estas técnicas sin la supervisión de profesional Conecta Más a una cámara Ahora guarde la cámara Tantan ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si ahora hay que mostrar tranquilidad porque soy el que se de cuenta que es el líder de la mano que gaste su energía que gaste su energía cuando brota sit sit no sit en ese momento utilice la técnica del shaolin escoger lo que es suyo el tesoro del perro en este caso el balón y luchar por él y decirles que el líder de la manada soy yo y no ella lanzamiento siempre tiene que ser un elemento poderoso hay que picar hay que picar hay que picar pito arriba bueno vamos a ver como se comporta el perro agresivo un perro que hay que tener mucho mucho cuidado con el gato vamos a ver como se comporta perro y gato soy super millón soy super millón gato gato y gato y gato en el farto no afu el gato el y ¡Suscríbete al canal! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Bisturín! ¡Me traigan el puto Bisturín! ¡Lo perdemos! ¡Lo perdemos! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Ha muerto! ¡Superfran! ¡Superfran! ¡Suscríbete! ¿Qué coño ha pasado, teo? ¿Qué coño acaba de suceder? ¿Qué está muerto? ¿Qué está muerto Super Millán, teo? ¿El puto Super Millán ha muerto? ¿Y por qué? ¿Porque mi perro lo mordió? Si mi perro era agresivo, no perro no tanto, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que tenía la puta rabia, teo. Tenía la puta rabia y por Dios se volvían, teo. Y ahora tiene el émola. Ahora mi perro tiene el puta émola, teo. Y ahora ¿qué coño me ha ayudado a mi perro? ¿Qué coño me ha ayudado a mi perro? Yo me estoy cabreando ya. Písame, ¿qué coño? Yo no quiero grabar, teo. Se me queda el móvil y todo. ¿Pero qué coño está pasando? Ya estoy pasando de verdad, ya estoy haciendo los cojones. ¡Te vamos a ver! ¡Ya es que no puedo aguantar más! ¡No me grabes! ¡No me puedo grabar, teo! Esto voy a trabajar, te dejo que no me grabes, teo. Estás puta estimula, que no me cae. ¡Qué coño hay! Me estás llevando, joder. Me estás llevando, teo. Me estás llevando, me cago. Ya, 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 ya. ¡Te has metido que me ha ayudado a mi perro! ¡Me vas a hacer! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡SUSCRÍBETE A SUPERFLAM! ¡DA LA LAAAATE! RESPECT ¡Gracias!